El señor John Chan Casanampa presenta a Miguelito Anker Ricaldi, el príncipe, la orquesta, adelante maestros. Muchos jóvenes valores se presentan como pueden, como quieren, pero es aquí difundiendo nuestro arte vernacular de la gran nación Huanca. Canario Televisión Las Atlánticas Recepciones Buenas tardes, mi querido príncipe de folclor, buenas tardes, ahí está tu cámara. Hola, hola, muy buenas tardes. Con mucho cariño, esta canción, para toda la linda gente de Huancayo, y para la linda provincia de Llau. ¡Canta el Manushay! ¡Canta el Manushay! ¡Adelante, vamos! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratado, cancelado y bien pagado. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratado, cancelado y bien pagado. No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, para qué vas a venir, si tú nunca me has querido. Tan sol harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a uno que a otro, que me llamaste sinceramente. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! El príncipe de folclor, Miguel Ángel Guerricán. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratado, cancelado y bien pagado. Dice, no te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, para qué vas a venir, si tú nunca me has perdido. Tan sol harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros, que me llamaste sinceramente. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra!